...y dulce canto, con cinco misterios de rosa y estando, se besa, al que se besa, al que se besa, al que se besa... ...privada, con el pisado en el sede del viento, organizado por el colectivo Nahui y auspizado por el restaurante galería La Casona. Establecimiento donde se llevarán a cabo cada una de las oportunidades que abarca todo el evento. De igual manera, me gustaría agradecer a los múltiples patrocinadores que tuvo este evento, los cuales son la Peritería de Serra, la Papeliria Mati, Nicolás Arbu, Carnicería Peruzzi, Papeliria Alfa, Zapatería Vito, Carnicería Esquina que Domina, Nico García Crear, Materiales Callejas, El Vincocito y todo el fin de la tarde. Ya que gracias a su apoyo pudimos sacar adelante este proyecto. Nosotros somos un grupo local de estudiantes universitarios que buscan impulsar el arte y la curva de la región. Este objetivo en común nos reunió y motivó para formar lo que es el Colectivo Nahui, un proyecto que busca crear espacios de extensión artística libre, promoviendo nuestra visión del arte como un bien accesible para todos. Actualmente, el Colectivo Nahui se encuentra conformado por Diana Vigay Jiménez, estudiante de Universidad y Relaciones Públicas, Carmen Oliva, estudiante de Diseño de la Comunicación Visual, Arnoldo Gómez García, estudiante de Lengua y Literaturas Hispánicas, Eli Vázquez Jiménez, estudiante de Lengua y Literaturas Hispánicas, Francisco Daniel Vázquez Jiménez, estudiante de Artes Visuales, Esaúl Pérez Duran, estudiante de Antropología Histórica y Artes Visuales, Gerson Jiménez, estudiante de Educación Musical, John José Valdés, estudiante de Fotografía, y un servidor, Luis Axel Zorros Montero, estudiante de Biotecnología. Agradecemos su presencia y compañía esta noche, y espero que disfruten este recorrido por nuestra cultura, nuestra artesanía y nuestras bellas tradiciones. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría cederle la palabra a los editoriales de Casona. A la segunda noche solemne, herencia del viento por medio de Casona. Muchas gracias por estar aquí y que disfruten esta ministra, la permiso. Bueno, a continuación, unas palabras de mi compañero Jetson Jiménez, representante de... A continuación, daremos inicios con una representación de la Catarina Norriqueña, interpretada por Valeria Suárez Córdoba. Buenas y santas noches, que están todos. Soy Catarina, muy valiente de sus pétalos, que aquí a las almas en el camino se aloprenta. La dama delgada, como cual casual sombra, se transforma en primer suspiro del aroma de la flor de Sempatuche. Se transforma en una dama delgada llena de colores suspiros, suspiros convertidos en flores y en ofrendas que nos esperan con candelos. Naulín, con sus ofrendas y su día de muertos, y la famosísima cantada es donde podrás encontrar la ofrenda que simbolice al viento, la luz de las velas, el aroma del incienso, el delicioso pan de muertos, la purificación de la sal, el aroma del incienso, aquellos dulces típicos, y sin olvidar aquellos deliciosos platillos típicos, como los de la cazón, como aquellos papalitos así bien picaditos con su cebollita, y sus de que les lucirán brillos. Algo se nos olvida, la cervecita, ya que como dicen que el que bien come y bien digiere, solo de viejo se muere. La fiesta de los difuntos, muertitos y esqueletos, fue declarada patrimonio cultural y material por la UNED. Me despido con orgullo de todos ustedes, como en un principio, pelando el ojo y el diente, y por lo lejos una voz muy grita, Calavera, vete al monte, no señora, porque espante, ¿a dónde quieres ir? Yo señora, al campo santo. A continuación, mi compañera Carmen va a decir unas palabras. Día primero de noviembre, la noche ha caído sobre el cacerío que en conjunto hacen de Neolimpo de Victoria, un pueblo lleno de magia. Son entre las siete y ocho de la noche, los amigos y parientes que tradicionalmente se convocan para salir a cantar a los altares de los familiares y casa de los participantes del grupo, con anticipación han seleccionado la alabanza o alabado que esta noche sagrada será el canto con que brindan el homenaje a las amas de los seres queridos que están presentes a la memoria y corazón de la jornada. Yo en ti confío, bendice a tu pueblo, Padre Darío, que estás en el cielo, yo en ti confío, bendice a tu pueblo. Desde la infancia te llama Jesús a seguir sus pasos al pie de la cruz. ¡Oh, Padre Darío, que estás en el cielo, yo en ti confío, bendice a tu pueblo! En ese seminario tú fuiste modelo de fe y de virtudes como un don del cielo. ¡Oh, Padre Darío, que estás en el cielo, yo en ti confío, bendice a tu pueblo! ¡Oh, Padre Darío, que estás en el cielo, yo en ti confío, bendice a tu pueblo! ¡Oh, Padre Darío, que estás en el cielo, yo en ti confío, bendice a tu pueblo! ¡Oh, Padre Darío, que estás en el cielo, yo en ti confío, bendice a tu pueblo! ¡Oh, Padre Darío, bendice a tu pueblo! ¡Oh, Padre Darío, que estás en el cielo, bendice a tu pueblo! yo en ti confío, bendice a tu pueblo! ¡Oh, Padre Darío, que estás en el cielo, yo en ti confío, bendice a tu pueblo! ¡Oh, Padre Darío, que estás en el cielo, yo en ti confío, bendice a tu pueblo! ¡Oh, Padre Darío, bendice a tu pueblo! ¡Oh, Padre Darío, que estás en el cielo, yo en ti confío, bendice a tu pueblo! ¡Oh, Padre Darío, que estás en el cielo, yo en ti confío, bendice a tu pueblo! ¡Oh, Padre Darío, que estás en el cielo, yo en ti confío, bendice a tu pueblo! ¡Oh, Padre Darío, bendice a tu pueblo!